Vamos con la porra Yo ya lo tengo claro A ver, vamos a coincidir Venga, yo digo lo mío y luego nos ponemos O sea, cada uno dice lo suyo y nos ponemos el acuerdo Para mí, en el chat Insisto, me invito a la gente a participar Países Bajos, Senegal Neil, ¿para ti? Países Bajos, Ecuador ¿Alex? Países Bajos, desempato, Senegal Venga, pues primero Lo siento, Neil Primero Países Bajos Y segundo Senegal, creo que se está viendo ¿No? En la imagen, porque solo me cabían tres grupos Ahora el D y el H Ahora lo giraré, para que se puedan ver Grupo B Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales ¿Qué dices? ¿Qué digo yo? ¿Empiezo yo? Sí, sí, sí Yo digo Inglaterra Hostia Yo digo Inglaterra, Estados Unidos Sí, Inglaterra, Estados Unidos, voy a decir, sí Vale, no va a servir ni nada, pero Inglaterra, Vales Bueno, pues Nada, Inglaterra, Estados Unidos Sí Efectivamente no ha servido de nada tu aportación, Alex Vamos Gracias por participar, ya te llamaremos Argentina-México, venga, vamos por Faena Vamos por Faena Argentina-México Yo también Y yo también Con Arabia Saudí y con Polonia en ese grupo Ojito a Polonia, eh Que México yo no me fío demasiado De todas formas Vale, en el E yo me la juego España-Japón, digo Sí, mejor hacemos así Porque ahora Ahora giro la pantalla Para que se vean el D y el H Eh, dices España y Japón Te cargas Alemania En lo grupo E Me cargo Alemania En el En el último mundial ya pasó, de hecho Vale, yo digo Alemania-España Coincido totalmente con Alemania-España Bueno, pues si dos coincidimos Mi duda era España-Alemania o Alemania-España No os voy a engañar Alguna sorpresa va a haber, eh Yo he visto Alguna sorpresa va a haber, pero bueno Lo mismo Japón No habéis puesto ninguna Costa Rica Japón tiene un equipazo Bueno A ver Tiene un equipazo, pero ¿De qué nivel de fútbol estamos hablando? Con Japón tiene un equipazo Ah, grupo F De la edad Grupo F Yo digo Croacia Y Marruecos va Croacia-Marruecos Este es el más abierto Te cargas a Bélgica A Bélgica me la cargo Estaba entre Marruecos o Canadá Pero digo Marruecos Para mí Canadá bajo ningún concepto Alfonso Davis bien Y lo han hecho bien en la fase de clasificación Pero tiene un grupo además Más complicado de lo que puede parecer Para tu opinión Si es diferente Sirve de poco Croacia-Marruecos Pues nos cargamos a Bélgica Yo me la cargo Yo iba a poner Yo iba a poner Croacia-Bélgica Sí que iba a poner Croacia-Primera Así que bueno Pues Marruecos-Segunda La sorpresa Nos vamos al grupo G Donde tenemos a Brasil Que la voy a ir poniendo Primera Brasil-Servia Brasil-Primera Y entre Suiza y Serbia O Camerún incluso No sé cómo lo veis Yo aquí tengo muchas dudas Yo digo Serbia Yo digo Serbia también Bueno pues Sí que me dejáis muchas Muchas Opciones Las dudas Para casa No me dejáis ni opinar Prácticamente ¿Qué querías decir? ¿A cuál ibas a poner? ¿Sí? Yo sí Iba a decir Suiza Bueno y ahora voy a ver Si puedo cambiar Mover esto un poco Así rápidamente Sin tampoco Estorbar demasiado Lo No lo tenemos Espérate un momento Que estas cosas todavía Ahora sí Lo tenemos Es imposible verlo Todo a la vez No cabe En el En el En el cuadrito Grupo D Vamos al D Francia-Dinamarca Aquí no creo que vaya Yo voy a decir Dinamarca-Francia Desempata Alex Francia-Dinamarca Venga El que quería sorpresas Y luego no dicen ni una Estos Y en el grupo H Voy a poner A Portugal-Uruguay Uruguay-Portugal Uruguay-Portugal Gana Corea del Sur Si queréis sorpresas Gana Corea del Sur Entonces estamos empatados No puedes empatar con nadie No He hecho Uruguay-Portugal Solo es el orden No A ver el orden Vamos a pasar Portugal Y Uruguay La verdad es que Las dos selecciones Mejan dudas Voy a decir Uruguay-Portugal Yo creo que Portugal Se va a dejar algún punto Con una selección De las pequeñas Portugal No Uruguay de primera Vale Espera Uruguay-Portugal Yo creo duro Así Sí Vale Uruguay-Portugal Ahora aquí sí que Va a ser más complicado Que quepa todo Voy a hacerlo más pequeño Y aunque se vea aquí No empezamos por un lado Es del botón En gran algo más pequeño La pantalla No va a encajar Pero me da exactamente igual Para que se pueda ver todo a la vez Que si no esto es Pues un auténtico desastre Un momento Podéis ir pensando En los cruces Los que vais viendo La próxima En vez de hacer Captura de pantalla Es captura de ventana Y captura de la ventana Es captura de ventana No te preocupes Lo que pasa es que Mi cuadrito El cuadrito No, no Si quieres te quito la cara Y entonces ahí cabe el grupo D No, no, no Y meto el grupo D Hazlo por lados Por eso Ay, ay, ay Que ya me están criticando Sin saber, eh Sin saber Esto es Esto es terrible O sea, de verdad Lo que hay que aguantar En este programa Ven aquí a Faltar al respeto Bueno Más o menos así Yo creo que se va a ver Por debajo tenemos El once Pero me da exactamente igual Mira, por aquí tenemos Un comentario de De Nano O que pone Grande Neil Hay que jugárselas Sorpresas habrán Es fútbol Sí, sí Que sorpresas van a haber Yo esto no lo pongo en dudas Bueno, aquí se ven las banderitas Ha cabido lo justo Venga, va Casca Eh Holanda 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 no es Holanda Es Países Bajos Países Bajos Estados Unidos Primero enfrentamiento De octavos de fin Países Bajos Holanda venga Países Bajos De acuerdo Eh Argentina Dinamarca Argentina Dinamarca Venga Primera sorpresa Dinamarca Venga Toma A ver Dinamarca Nos cargamos a una favorita En 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 octavos de fin Dale, dale Eso es lo que me gusta Alemania Marruecos Alemania 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 Brasil Brasil Portugal Brasil Aquí coincidimos más Eh Brasil Portugal Brasil Venga Vaya partidazo de octavos De todas formas Y nos vamos al otro Al otro lado Donde tenemos Aquí en la parte Superior El Senegal Inglaterra Senegal Inglaterra A ver Alex ¿Qué dice? Senegal Venga Sorpresa Bueno Entonces Parecerá por el mundial Bueno Pues Senegal Venga México Francia Llegó Francia Francia Me quería cargar a México Casi en la fase de grupos Así que Es que no Es porque van a caer en octavos No te preocupes Ya se encargan ellos de caer Es obligatorio Hay muchas incertidumbres En el mundial Pero está la certeza De que México Va a caer en octavos Oscar Si ves esto No te enfades Va con cariño España Croacia España España Croacia España España Yo me mantengo firme Pero bueno Aquí vamos a respetar La democracia Yo digo Croacia Pero bueno Serbia-Uruguay Qué bonito partido Por cierto España tiene un camino De rosas Uruguay Yo digo Yo digo Serbia Yo estoy con Serbia Cuartos de final Es curioso muy Porque toda Serbia La había dejado fuera En el grupo ¿Verdad? Pero ahora Haces que pase de ronda Efectivamente Estas cosas También Era con Uruguay Bueno Es que Uruguay No me da tampoco Demasiada confianza Venga Tenemos un Holanda-Dinamarca Que están al lado Holanda-Dinamarca Países Bajos Para mí Hasta aquí Yo me quedo con Países Bajos Vale Yo también Alemania-Brasil Yo me quedo con Brasil 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 Brasil, sí De hecho Brasil Creo que la vamos a tener Aquí Sí Bueno Ya iré volviendo Senegal-Francia Francia Francia Y España Y España-Serbia España Me vais a meter a España Campeona del mundo Lo estoy viendo venir España-Serbia Contra Serbia Sí, gana Sí, España España-España Semifinales España Tenemos por un lado del cuadro Países Bajos-Brasil Brasil También Y Francia-España Yo meto a Francia Yo a España Nil, desempatas Nil se lo está pensando Bueno Madrid ¿Qué has dicho, Nil? Perdona Se lo ha cortado Francia No Pues España Que caería en semifinales Tercero y cuarto puesto Partido que importa bastante poco Países Bajos-España España Y así Luis Enrique Tiene más cosas que decir Exacto Paléste Paléste de Luis Enrique Vamos a darles un bronce ¿No? Sí Francia-Francia ¿Pero cómo que Francia? Si es Países Bajos-España Nil todavía se nos ha quedado por ahí Perdido un momento Y en la final Brasil-Francia Brasil Venga Yo también Sí, sí Brasil Pues efectivamente Brasil campeona del mundo Me habéis dicho No Easy 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 Palazón Como dijo Luis Enrique El otro día El único Easy que conozco Palazón Bueno Pues esto es todo Para la porra Otro día hacemos el tier list Porque es que nos dan las uvas Si no Son las Tres menos veinte Sí Viendo esto Creo que España tiene un camino Muy fácil hasta semifinales Sí Claro Pero es que A ver Habéis dicho que Quedaba España segunda de grupo Sí Si queda primera Se hubiera cruzado Con Marruecos sí Pero en cuartos con Brasil La porción que quedan segundos Claro Es que eso es otra Para España En teoría el camino Puede ser más fácil Para España el camino Puede ser más fácil Si cae segunda En algún Puede ser más fácil La porción que quedan segundos